Con esta melodía, con esta melodía, con esta melodía lo más fácil es revolcarse, como para no revolcarse, con esta melodía es imposible no revolcarse, es que lo raro, lo raro es que no te revuelques, revuélcate, no bailes algo de advierta. ¡Limpiate, limpiate! ¡Limpiate! ¡Que sacaste también! ¡La ganadora, eh! ¡Hombre! ¡A punto! ¡Está haciendo la acuera! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!